Octubre deja una caída del paro en la región de Murcia del 2,5%. En total hay 90.950 personas desempleadas. Es el mejor dato de un mes de octubre desde el año 2008. La comunidad de regantes de Lorca insiste y pide cautela a los agricultores. Si la situación de altas temperaturas y sequía de las cuencas se mantiene, en primavera habrá restricciones para el regadío. Inaugurada la Sala Alfonso X del Museo Ciudad de Frontera de Lorca, con piezas como la Corona de los Camafeos o el guión de Fernando III el Santo. El museo seguirá creciendo gracias a una nueva inversión regional de 120.000 euros. Este domingo la Asociación de Alzheimer de Lorca celebra su primera ruta de 10.000 pasos para el recuerdo. Habrá música en directo y tapa con bebida. Todo lo recaudado servirá para desarrollar actividades y terapias. ¿Qué tal? Buenas noches. Octubre deja una caída del paro en la región de Murcia de 2.359 personas, que representan un porcentaje del 2,5%. Nuestra comunidad autónoma es la tercera con mayor descenso del desempleo, solo por detrás de Baleares y Extremadura. Actualmente, 90.950 personas están paradas. Es el mejor dato de un mes de octubre desde el año 2008. Por sectores, el agrícola y el de servicio son los que más empleo han creado durante el último mes. Le sigue la construcción. La industria se mantiene prácticamente sin cambios. La comunidad de regantes de Lorca pide cautela a los agricultores, porque si la situación de altas temperaturas y sequía de las cuencas se mantiene, es posible que en primavera se tengan que aplicar restricciones para el regadío. Alerta dentro de la comunidad de regantes de Lorca. Empezamos a preocuparnos. Estábamos hace unos meses tranquilos. Las altas temperaturas y la sequía de la cuenca están teniendo consecuencias devastadoras. Mirar cómo están nuestras tierras, pues están sedientas, polvorientas. Hacía mucho tiempo que no llegábamos a noviembre con estas temperaturas. Si la situación no mejora, puede dar lugar a una primavera con restricciones para el regadío. Se advirtió a todas las comunidades de regantes, que formamos parte del trasvase, y en este caso de la cuenca, pues de la posibilidad que a partir de enero empiecen a restringirnos agua. Por lo que piden cautela a los agricultores. La primavera, a día de hoy, ya nos empieza a dar un poco de miedo. Algo que puede tener graves repercusiones. Nosotros tenemos unos contratos y unos programas durante todo el año, y nosotros no podemos fallar de esos programas y de esos contratos. Situando un futuro más incierto que nunca. Está muy bien recortar agua, subir agua, subir productos, pero si no nos sube a nosotros el producto, al final nos está asfixiando. Queremos emprender, pero cada vez es más complicado. Y preocupando a muchos jóvenes. Me gustaría vivir de esto, pero no nos dejan otro remedio que buscar otra alternativa. No está siendo insoportable, imposible. Entonces, no sabemos cómo vamos a seguir. Que ven cómo aparecen nuevos baches mientras intentan sobrevivir dentro de este sector. Dos personas detenidas sin totana cuando se disponían presuntamente a robar en unos parrales de la Diputación de Lebor. Fueron interceptados por la policía local durante la madrugada del 27 de octubre, durante las labores habituales de vigilancia. Los dos detenidos viajaban a bordo de una furgoneta que conducía a gran velocidad. Tras el seguimiento, los agentes consiguieron detener el vehículo y se pudo comprobar que en su interior había varias cajas vacías y diferentes utensilios para el corte de uva. El conductor no tenía permiso de conducir y el acompañante tenía una requisitoria del juzgado de lo penal número uno de Lorca. Sin cobertura ni conexión a internet, varias pedanías Lorquinas todavía sufren la brecha digital, carecen de fibra óptica y las limitaciones de internet hacen que la despoblación aumente. Un equipo de esta casa ha estado en uno de esos lugares, Zúñiga. Vean. Así se encuentran los ordenadores del local social de Zúñiga. De hecho los ordenadores están ahí, están desenchufados. En esta pedanía Lorquina, al igual que en Torrealvilla, carecen de cobertura. Entrar alguna vez que otra. Y con algunas compañías, no con todas. Pues tienen que tener un teléfono fijo, por cualquier cosa que puedan llamar de urgencia. También tienen limitaciones de internet. No llega, aquí no llega el internet. Lo que les obliga a tener que desplazarse a Lorca para realizar trámites. En estos lugares el teletrabajo es imposible. Que cualquiera que tenga un negocio, que tenga que estar pendiente de su negocio, no puede decir, no, pues yo me voy el fin de semana a Torrealvilla y cualquier cosa me llama. No. Impensable. Entonces, durante la pandemia, nosotros nos fuimos a vivir allí, pero el día del teletrabajo había que bajarse a Lorca. Todo esto provoca que aumente la despoblación. Hay muchos críos que no quieren subir porque no tengo internet. Y es que es básico, la gente para estudiar, universitarios. Aunque esperan que pronto puedan tener fibra óptica. Parece ser que para el año 2023 estamos dentro del plan. Pero hasta entonces, a falta de internet, buenas son las máquinas de coser. El Partido Popular de Lorca quiere conocer cuanto antes el listado de calles que se podrían ver afectadas por la nueva ley de movilidad. Según recuerda el PP, esta conllevaría que cualquier vehículo que no obtenga la etiqueta medioambiental de la DGT no podrá circular por las calles del centro a partir del 1 de enero por ser Lorca, un municipio de más de 50.000 habitantes. Los populares calculan que en esta localidad esta ley afectaría a unos 17.200 vehículos. Insisten en que es discriminatoria e injusta, ya que castiga a quienes no están en condiciones económicas para cambiar de coche. No se incluyen incentivos para ello y además, dicen, perjudicaría a comerciantes y hosteleros. El PP local asegura que el ayuntamiento ha seleccionado las calles afectadas sin consultar a nadie y sin contar con la ciudadanía. El ayuntamiento de Lorca es el ayuntamiento más afectado de toda la región de Murcia, afectando a un 40% del parque automovilístico que tenemos en nuestro municipio. Sorprendente es que hoy ya viene entrado el mes de noviembre y teniendo en cuenta que tal y como se recoge la propia Ley 7 de 2021, todas estas restricciones se tienen que aplicar a partir del 1 de enero del 2023. Pues curiosamente, no tenemos información de este grupo municipal ni tiene información la ciudadanía lorquina al respecto de cuáles son las medidas, cuáles son las restricciones, cuáles son las calles que ha incluido el ayuntamiento para estas zonas de bajas emisiones. Vox Lorca presentará enmiendas al Reglamento de Registro Único de Vivienda de Protección Oficial de Lorca, por el que se regirá la promoción pública que se va a construir en la calle San Fernando. Con esas propuestas que llevarán al próximo Consejo de Administración de Subilor, pretenden que además de ofrecer viviendas de calidad, se garantice, dicen, un entorno convivencial también de calidad. Por eso Vox pedirá que aquellas personas que hayan sido sancionadas durante el último año por incumplimiento de la Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana, de Prevención de Actuaciones Antisociales o que les sea atribuido un supuesto de conflictividad social, no puedan acceder al registro. Y si estos supuestos se produjeran una vez inscritos en ese registro, deberían causar baja. Vox también quiere que esta vivienda de promoción pública se abra a jóvenes lorquinos que están fuera del municipio. Nosotros queremos que esos jóvenes que se hayan ido del municipio puedan también beneficiarse de esta promoción de vivienda pública. También ponemos un par de ejemplos. Jóvenes que vivan fuera del municipio por cuestión de estudios, porque están estudiando en la universidad, fuera de la comunidad autónoma o en Murcia y están empadronados en otra comunidad autónoma o en otro municipio. O jóvenes que por cuestión de trabajo también han tenido que dejar el municipio, que puedan beneficiarse también y puedan optar a tener una vivienda pública para desarrollar su proyecto de vida en el municipio. Así que vamos a incluir una cláusula para que estos jóvenes, justificando que han vivido en Lorca y justificando el motivo de salida del municipio, puedan formar parte de este registro para acceder a una vivienda pública. Los comercios de Lorca y Puerto Lumbrera se unen bajo la campaña El Roce Hace el Cariño para fomentar las compras y fidelizar a sus clientes. Las calles de ambas localidades se vestirán con imágenes de sus comerciantes, banderolas y mupis digitales. Pero lo más llamativo es que todo aquel que compre en los comercios adheridos recibirá bolsas de tela, pegatinas y el llamado cupón del cariño. Con él podrán participar en el sorteo de 50 premios, como noches de hotel, entradas de cine, cenas o bonos para realizar más compras. Los ganadores se conocerán el próximo 2 de diciembre y las bases y el resto de la información están publicadas en camaralorca.com Simplemente llegamos a nuestro comercio, le damos cariño a nuestro comercio y automáticamente a nuestro comercio nos dará un cupón donde escanearemos el código QR e introduciremos el número de cupón que nos ha tocado y entraremos en todos estos sorteos. Vuelvo a repetir, más de 120 comercios durante todo el mes de noviembre y sorteo el 2 de diciembre. Yo pienso, llevo bastantes años en la Cámara, 8 años como presidente y es de las mejores campañas de cara al comercio que se han hecho. Así que sobre todo animo, no solo a los clientes, pero también animo a los comerciantes a que den mucha caña con esto, a que se sientan muy identificados con la campaña porque creo que va a ser muy importante y nos va a traer mucha gente. A mí me encanta este tipo de iniciativas, este tipo de campañas, porque creo que es lo que el comercio de proximidad hace, que es estar cerca de tu vecino, estar cerca de tu cliente. Y cuando yo empecé hace muchos años en el mundo comercial, una de las cosas que me dijo mi jefe es que si no amas al cliente, de nada vale, no se va a triunfar. Al cliente hay que amarlo y esa campaña me ha recordado, esta campaña me ha recordado esas palabras de hace un montón de años que me dijeron y creo que es la mejor forma de atender al cliente, de que sea competitividad el comercio, que sea competitivo el comercio local, que es dándole cariño y afecto a todos los clientes y a todo el comerciante. Espero que sea un éxito. Y dentro de poco van a poder ver en casi una treintena de bares y restaurantes lorquinos el sello Eco Hostelero, que demuestra el compromiso de estos locales con el reciclaje de residuos, los residuos que generan. De esta forma, Lorca se convierte en el primer municipio de la región que se adhiere a esta última campaña de Coembes, que lleva por nombre Aquí no se fía, pero sí se recicla. A partir de ahora, los establecimientos adheridos recibirán formación en materia de reciclaje, desperdicio alimentario y eficiencia energética y también se les dotará de papeleras para la separación de residuos, y si demuestran su buen hacer, obtendrán ese sello Eco Hostelero. La campaña sigue abierta para todo aquel hostelero que se quiera unir. Darse de alta es totalmente gratuito. Sí tenemos que sensibilizar que se tiene que cada vez ser más ecológico reciclando. La hostelería de Lorca ha sido pionera y seguirá siendo pionera en reciclar con campañas medioambientales y queremos trasladar esto no solamente que sea la hostelería, sino que sea cada una de las casas de la ciudadanía lorquina. Se tienen que dar de alta cualquier establecimiento de hostelería en la página ecohosteleros.com. Es un programa completamente gratuito, cualquier establecimiento se puede adherir. Y una vez que se dan de alta en este programa, tienen varias ventajas. Primero, lo que comentaba el vicealcalde, tienen acceso a formación e información en temas de sostenibilidad para hacer sus establecimientos más sostenibles. Ya no solo aprendiendo cómo se hace una correcta separación de residuos, sino en otros temas que preocupan mucho a la hostelería, como puede ser la eficiencia energética o el desperdicio alimentario, por ejemplo. Gracias a este convenio de colaboración, dispondrán de un sello de ecohosteleros en cada uno de los restaurantes adheridos, que animamos también a quien no lo haya hecho a que se adhiera, bajo el lema, aquí no se fía, pero sí se recicla, que es importante y creo que estos eslóganes también ayudan mucho a concienciar en este aspecto. Y ya no solo Ecoembes fomentará y, digamos, formará a los hosteleros, sino que también les dotará de distintas plataformas, también como recipientes, papeleras e incluso un dosier informativo donde se ponga toda la información. Y esta mañana se ha inaugurado la Sala Alfonso X del Museo Ciudad de Frontera de Lorca, un espacio ejecutado con una subvención regional de 60.000 euros, en el que ya se pueden contemplar la corona de los camafeos, la réplica del privilegio rodado de Alfonso X o el guión de Fernando III el Santo, además del mural de la capitulación, obra de Manuel Muñoz Barberán y otros recursos audiovisuales. El museo sigue creciendo, lo hará aún más, porque la comunidad anuncia de una subvención aún mayor de 120.000 euros. La intención es de que para mayo, para el mes de los museos, esté el… ha llevado a cabo y ejecutado esos 120.000 euros. De hecho, ya tenemos bastantes cosas adelantadas, tenemos bastantes cosas adelantadas, vistas presupuestadas. Lo que pasa es que nos están pegando un susto, no os voy a engañar, por el tema de la subida de los materiales, porque lo que antes estaba presupuesto de una manera, ahora está resultando otras cantidades. Y entonces, pues, en fin, nuestra intención es ciertamente de llevar a cabo todo ello en los plazos establecidos y sobre todo porque no nos vamos a engañar. Nuestra intención es ya inaugurar oficialmente el museo en mayo. Es el día de los museos, ¿eh? Tras ver que se ha ejecutado convenientemente esa subvención de 60.000 euros que a través del Gobierno regional pusimos a su disposición a final del año pasado, quiero anunciar que en las próximas semanas y antes del final de año el Consejo de Gobierno presidido por el presidente Fernando López Miras va a aprobar una nueva dotación, en este caso superior, de 120.000 euros, para que se ejecute la siguiente fase del museo prevista en el plan museístico, como bien ha destacado también David, que va a ser en torno a las salas del siglo XV, a la última fase de la Lorca medieval. A partir de ahora, durante todos los domingos del mes de noviembre, se podrá disfrutar de un espectáculo de cetrería en el Castillo de Lorca, una actividad que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del Año Sabio de Lorca y durante la que el público podrá contemplar el vuelo de águilas, búhos, lechuzas, buitres o halcones. La visita se complementará con un recorrido teatralizado por la Torre Alfonsina, una comida en el restaurante Las Caballerizas del Castillo o un recorrido por la Torre La Sinagoga y el Parque Arqueológico del Castillo. Lorca entra, ya lo saben, en su época más medieval del año. Este año las fiestas de San Clemente coinciden con el Año Sabio y este espectáculo de cetrería es una de las citas indispensables. Se va a poder desarrollar todos los domingos de noviembre, por las mañanas, en el Castillo de Lorca, la posibilidad de ver a un experto cetrero con las aves más imponentes del panorama nacional, poder, digamos, ya no solo verlas en exhibición, sino también lo más bonito, verlas volar. Y es que hablamos de halcones, de águilas, de buitres, de búhos, de lechuzas, toda una experiencia para disfrutar en el Castillo de Lorca. Y este fin de semana la Asociación de Alzheimer de Lorca celebra su primera ruta 10.000 pasos para el recuerdo que pasará por todos los parques y jardines de la ciudad. La salida será este domingo desde el antiguo Convento de la Merced a las 10 de la mañana y el recorrido tendrá como colofón el concierto de Sugar Rock y una tapa con bebida a un precio de 4 euros. Además habrá fila cero y todo lo recaudado se destinará al desarrollo de talleres, actividades y terapias que actualmente la asociación no puede costear. La iniciativa en la que también colabora el Ayuntamiento de Lorca pretende afianzarse y convertirse en una cita anual para colaborar con los enfermos de Alzheimer y otras demencias. Está adaptada para que puedan ir niños, familias e incluso personas en silla de ruedas porque nuestros usuarios van en silla de ruedas la mayoría. Entonces está pensada para eso, para que sea accesible para todos. El tema, bueno, pues sabemos que son fechas complicadas, que hay un montón de carreras y de marcha. Además, bueno, es distinta por eso, porque es accesible para todo el mundo, también pretende ser un día festivo. Entonces, pues invitamos a todo el mundo a que nos acompañe, que en caso de que no pudiese asistir a la marcha después va a haber un concierto, va a haber un sorteo y bueno, ya vamos a estar un rato allí compartiendo. Esperemos que haga buen tiempo y que sea agradable la estancia allí. Y nada, sí que nos gustaría pues os invitar a que todo el mundo nos acompañe ese día, que sabemos que Lorca es una ciudad solidaria. Decir que esta actividad saldrá el próximo domingo, día 6 de noviembre, de la Merce, a las 10 de la mañana y que tendrá un coste de 5 euros, que irán, como digo, íntegramente destinados a trabajar todas las actividades y talleres que ponen en marcha desde la asociación. Animar a todos los lorquinos, quien no pueda participar, hay una fila cero en la que puede hacer su aportación, que por pequeña que sea siempre viene bien. Vamos con el tiempo. Mañana en la región esperamos cielos poco nubosos y vientos del noroeste. Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas con pocos cambios. Mañana en Lorca alcanzaremos los 26 grados de máxima y los 13 de mínima. Y tres planes para terminar la semana. Mañana semifinal del Festival Internacional de Cante Flamenco Ciudad del Sol en el Teatro Guerra de Lorca. José Olmo, El Canario, Paco Ocón, Moisés Heredia y Emilio Serrano competirán por los tres primeros puestos a partir de las 9 de la noche. Este sábado, ruta de ánimas por el cementerio histórico de Totana, un recorrido por los sepulcros más interesantes, destacando los ilustres que descansan allí y también episodios de gran mortandad como la gripe de 1918. El lugar de encuentro será la puerta principal del Campo Santo a partir de las 5 y media de la tarde. Y además, cena solidaria de Down Lorca en el restaurante La Pradera. A partir de las 9 habrá ponencias, sorteos y se presentará el nuevo calendario solidario. Reservas a través de migranodearena.org. Lo dejamos aquí. Se quedan ahora con José Ángel Ayala y los deportes. Que descansen. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!